Ok, estamos cantando una canción Mical y yo No quieres salir a la cámara Es que dice que no se ha peinado Y ni me arreglé Que no se ha peinado Vamos a cantar Perfume a tus pies Ok, en el piano Ahí va ¿Está listo? Y no me puedo conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Con tu identidad Con tu identidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Yo no me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies ¿Lo ves? Cuando pienso en tu cuerpo ¿Sí? Sí, cuando pienso en tu cuerpo otra vez ¿No? ¿Otra vez? Sí Cuando pienso en tu cuerpo otra vez ¿No? ¿Otra vez? Esa es otra parte ¿Cómo voy a estar? Ok Fede Me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Lo que quiero enamorarme más Esa no me la sé Esa parte no me la sé Esa 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 no me la sé Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sí no te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Esta fue la canción por Mikal Digo Wendy y Mikal